A veces me pongo a pensar, ideas vienen a mi mente, mis pensamientos me hacen dudar, la carne quiere triunfar. Después de esto y en verdad, esta batalla yo la he de ganar, con su presencia y su amor. Porque el Espíritu de Dios está, cargando mi corazón, haciéndome saber, lo que está bien y lo que está mal. Porque el Espíritu de Dios está, cargando mi corazón, haciéndome saber, lo que está bien y lo que está mal. A veces me pongo a pensar, ideas vienen a mi mente, mis pensamientos me hacen dudar, La carne quiere triunfar. Después de esto y en verdad, esta batalla yo la he de ganar, con su presencia y su amor. Porque el Espíritu de Dios está, cargando mi corazón, haciéndome saber, lo que está bien y lo que está mal. Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú dices que es tu libertad Esta batalla yo la he ganado Con su presencia y su amor Porque el espíritu de Dios está Tocando mi corazón Haciéndome saber Lo que está bien y lo que está mal Porque el espíritu de Dios está Tocando mi corazón Haciéndome saber Lo que está bien y lo que está mal Mi corazón Mi corazón Lo que está bien y lo que está bien y lo que está mal